Si oís alguna voz aparte de la mía, es mi madre que está hablando. ¡Sí! ¡Por fin estoy en España! ¡Ah! Ese saludo tan joker. Es porque ahora mismo estoy haciendo el vídeo un jueves y mañana es viernes y se estrena Toy Time Squad. ¡Por fin! Creo que en esta habitación hay mucho eco. ¡Bienvenidos un mates, loco! Yo soy Nazan y bienvenidos seáis a mi canal. Mi madre me está llamando. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Qué bien! Como ya sabéis, la mayoría hace nada. O así de tarde me entero yo por culpa de mi retraso. Salió la aplicación o juego o como se quiera llamar eso de POKEMONGO. Para los que no sepan todavía de qué va el juego, que dudo mucho que haya alguien que todavía no sepa de qué vaya el juego porque ha salido por todas partes. Es una aplicación de iPhone, Android y otros tipos de sistemas de móviles chulescos porque para los móviles de piedra eso no sirve. No te va a funcionar. Quiera o no. No te funciona. En la que te haces un personaje, te dan a elegir chico o chica. Y luego también los personalizas como hacerte la gana de pies. ¿Oí? De cabeza a pie. Pies a cabeza. Pero vamos, que lo personalizas en un minuto o menos porque te van a elegir tres colores de cada tipo de cosas. Así que no te emociones porque esto no es como los Sims. Y luego le tienes que poner un apodo a tu personaje. Pero claro, como es mundialmente conocido no puedes poner apodos de personajes famosos porque todos están cogidos. Sí, lo he comprobado. Y al principio te dan a elegir tres Pokémon que son Squirtle, Charmander y... ¡Ay, está truco! ¡Ja, ja, más quisiera! Y bueno. Después de elegir un Pokémon de esos, porque solo puedes elegir uno, vas por la vida cotidiana en busca de Pokémon que te puede salir hasta en el base de tu casa o en el del reino. Para el que no lo sepa, a este jueguillo se tiene que jugar utilizando Wi-Fi o datos internetísticos porque el juego va por GPS. Tienes que moverlo por GPS a todo muy claro. Han llegado a poner hasta ahora 151 Pokémon que se pueden capturar, entre comillas, porque están todos despedigados, pero bueno. Pero pretenden poner más o eso es lo que es el rumorío. Pero bueno, como todo juego tiene sus pros y sus contras. Y voy a explicar algunas ventajas y desventajas que tiene este juego que está triunfando más allá del Olimpo. Obviamente, quedándote en casa, no puedes capturar ningún Pokémon a no ser que te gastes tus dinerillos reales. Porque sí, en ese juego se puede gastar dinero real. Para comprarte alguna poción o una chuchería o lo que sea eso. Que hace como un imán para que los Pokémon vengan al sitio donde estás tú y no te tengas que mover de ese sitio. Pero eso yo todavía no lo he visto. Luego también hay unos sitios que te encuentras en el juego mientras vas caminando o en bicicleta o en lo que quieras ir. Que se llama Poképaradas. Donde te dan información del sitio en el que te encuentras en ese momento y le das vueltitas con el dedo a la foto que te sale de ronda y te saltan así sin más Pokéballs y pociones y huevos y demás cosas. Esos huevos que te pueden salir luego los puedes meter en una incubadora y tienes que andar unos kilómetros determinados para que el huevo se abra. Que eso está muy bien porque así la gente sale de casa y hace ejercicio y no se queda estancada en su casa echando raíces. Ahora, hay huevos de por ejemplo en los que tienes que andar 10 kilómetros, 15 o un determinado número al pito de kilómetros. Que tienes una ilusión tremenda para andar esos kilómetros para que se abra el huevo y te salga un Pokémon enorme y que digas... Que marido. Y de repente te sale un ratatá que te quedas como... Que encima en el sitio donde yo vivo y donde. Parece ser que vivo en el suburbio más profundo de Inglaterra porque por todas las esquinas me salen ratatats, los murciélagos esos que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman y cosas así que digo... No, no sabes, donde vivo solo viven ratas, murciélagos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? La cosa es que ha habido muchísimas personas que lo que hacen para no salir de casa y tener que andar esos kilómetros para vivir esos huevos que te salen un poco... Lo que hacen es atar el móvil tal que así, en una escala técnica, atan el móvil ahí y empiezan a dar el móvil vueltecitas y así se contaban los kilómetros. O también los ponían atados en un ventilador de estos de techo de viento, obviamente va a ser de viento, no de fuego, gilipro. Y ataban los móviles y el móvil daba vueltecitas y se contaban los kilómetros. También otras personas lo que hacían era ir al transporte público, cuando digo otras personas, le moi se siente culpable. Y mientras estaban sentados en el bus tranquilamente, contaban los kilómetros, se les abría el huevo y decían... ¡Oh! ¿Cuánto te has caminado? Mentira, me has caminado una mierda. Pero bueno, ahora han actualizado el juego de una forma que si vas a más de un número de kilómetros por hora determinado, no te cuentan los kilómetros. Así que a joder sus y a tener que andar y hacer ejercicio. Luego está el tema de ir todo el rato pendiente con el móvil. Porque claro, te puede salir un Pokémon en el cubo de basura del vecino de la quinta calle de la avenida Mordor. Y si no miras el móvil, pues no te enteras de que el Pokémon va a salir. Y entonces, la pierda. Entonces mucha gente está mirando todos los ratos los móviles, pasan las carreteras mirando los móviles, porque les aparece un Pokémon en medio del paso de Zebra. Y pues o les atropella un coche, o se caen por un agujerito que hay en el suelo, o han llegado hasta caerse por acantilados. Así que be careful with Pokémon GO. Yo creo que por eso han inventado un tipo de pulsera super chulesca de Pokémon GO. Que cuando aparece un Pokémon, no sé si te sale una orecita, o te vibra, o las dos cosas. Que te la pones en la muñequita, obviamente, porque es una pulsera, no un collar, si no lo pondría a salir. Y han inventado más de un color y forma para que puedas ir a la moda en todo momento. También hay que mencionar que la gente está haciendo muchísimas quedadas. Por todas partes, para capturar Pokémon, o para ir a las Poképaradas. Y hay foros hasta donde la gente habla para quedar en un sitio determinado para ir a dichos sitios. Entonces así la gente se relaciona más. Claro, es que cuantos más Pokémon tengas, más mejor eres. Y es por esto por lo que la gente empezó a utilizar hacks, porque en España son hacks. Que lo que hacía era cambiar tu ubicación del GPS. Igual si estabas en Perú o en Argentina, te ponías de repente en China y te encontrabas los Pokémon de China. Porque sí, hay muchísimos Pokémon que se encuentran por otras partes del mundo que no vas a encontrar en tu zona. Así que no te hagas ilusiones, porque no vas a capturar todo. Pero bueno, la empresa que lleve ese juego, están baleando ya muchísimas cuentas para utilizar ese hack. Oh Dios mío, caminarte del camino de Santiago. Y hablando de los diferentes Pokémon de cada sitio, ¿sabíais? Ahora es un coche de Rumorea. Y hay un Pokémon legendario, que creo que todavía no hay Pokémon legendario en el juego, no los han puesto. En el Everest. Y claro, yo me pregunto a mi self, ¿habrá gente que ya haya ido al Everest para ver igual si es verdad eso o no? Y creo que me autorrespondo diciéndome que sí. Porque hay mucha gente muy loca, que va a diferentes sitios para conseguir algo que no mucha gente puede conseguir. También poniendo el ejemplo de aquel gimnasio que apareció en mitad del puñetero mar, que la gente iba nadando solo para ir a luchar a ese gimnasio. ¿Por qué? Y luego vuelta orgullosa a la orilla, sabiendo que nadie más va a ir aparte de ti. Y luego cuando se lo cuentes a los demás, te van a aplaudir una palmadita de la espalda y a salir la vida. Sin ir más lejos, en Australia hay un parque, que no me acuerdo del nombre, en el que había bastantes pokeparadas. Creo que había cuatro pokeparadas en ese parque, no me acuerdo de cómo hubo. Y la gente quedaba y se reunía ahí a cualquier hora del día, ya sea de madrugada, de mañana, de tarde, de a cualquier hora del día. ¿Qué pasa? Que la gente montaba muchísimo escándalo por las puñeteras pokeparadas. Y ha habido tanta gente que se ha quejado de ello, que van a quitar esas cuatro pokeparadas de ese lugar. La obsesión es tan grande en algunas personas, que un asiático estaba muy viciado al Pokémon GO. Y tenía los datos puestos siempre, forever and ever, utilizando el GPS a cada sitio que iba. Y no se daba cuenta que cuando sales del país de tu origen, donde tienes la compañía de teléfono, y te vas a otro país, si conectas los datos cuando estás en la calle y no usas ningún wifi, te van a cobrar mucha pasta y te vas a quedar a chucar. Y este señorito no se dio cuenta de ello y se llegó a gastar 4.000 eurazos. Lo mejor es que no se dio cuenta de que estaba utilizando los datos y cuando llegó la factura... Luego está la parte que a mí más gracia me hizo. Que si tienes un iPhone, ten mucho cuidado a jugar a este juego. Porque en cuanto al móvil le salga de los botones actualizarse solo, se te puede llegar a ahorrar la cuenta y volver al nivel 1. Sin tener ningún Pokémon que hayas capturado, me pasó a mí. Viva la vida, viva el panorama, viva yo. A muchos entrenadores, que por cierto no eres un entrenador real, porque aparte de que el juego es un juego virtual, no existe en la realidad. No puedes llamarte si solo has conocido Pokémon por el juego Pokémon GO, porque hay muchas películas que han sacado de Pokémon, muchas series que también han sacado de Pokémon, porque hay diferentes temporadas y diferentes personajes. Y hay también muchos juegos que se jugaban antes a la consolita antigua que teníamos antes, que de ahí es donde empezó toda la obsesión de Pokémon. Así que por favor, no te llames un entrenador si no sabes de qué va. Luego hay niños, que en vez de decir el nombre Squirtle, dicen el Pokémon de vamos a calmarlo. ¿Por qué? A lo que iba, muchos de esos entrenadores de Pokémon GO han decidido comprar cuentas de diferentes personas, porque sí, las cuentas de Pokémon GO también se venden por cualquier otra página web de ventas de esas, de compraventas, para poder llegar a ser mejor que Rita la pollina. Y hay una cosa que no entiendo y nunca entenderé, ¿por qué el Pokémon GO está teniendo más éxito que el Pokémon amarillo, azul, rojo, o de cualquier color que haya salido? Si no tienes la oportunidad de luchar con otros entrenadores, que es lo que creo que más gustaba a los jugadores de este juego. Y encima, para evolucionar a un Pokémon le tienes que dar caramelos o cualquier tipo de droga mental, en vez de depender de los niveles como ha hecho siempre. Y otra curiosidad que tengo yo de este juego, ¿por qué si yo voy con una persona y los dos nos encontramos un Pokémon en una misma zona, y el Pokémon de la persona que está a mi lado tiene más puntos de ataque o de lo que sea eso, que el que me encuentro yo que es el mismo Pokémon en la misma zona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Os digo que prefiero los juegos anteriores de Pokémon, los antiguos, los de toda la vida, los de la maquinita, que ahora también hasta han sacado un chisme para poner en el móvil, para que pongas las tarjetas de los juegos de la Game Boy, para que puedas jugar con el móvil. ¡No! Es mejor tener la maquinita, la Game Boy, físicamente, para que puedas llevártela a todos los... A mí esto es muy triste. Y los tazos de Pokémon, por favor, ¿quién no se acuerda de los tazos de Pokémon? Cuando tenías que luchar contra otra persona, y si le dabas la vuelta al tazo, que estaban todos boca abajo, y tú tenías que darle con el tazo que tenías tú, para darle la vuelta a ese tazo, te quedabas con el Pokémon. Y si te pasaba a ti, tú sufrías o decías... Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha habido más ventajas que desventajas, pero lo que sí sé es que me he desahogado profundamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, haced autostop, compartidlo con los amigos viciadillos al Pokémon GO que tengáis, que seguramente tendréis por lo menos uno. O simplemente los fanáticos como yo de Pokémon, que nos gusta Pokémon de toda la vida. Como algunos que me conozco. Y no olvidéis suscribiros si queréis ver mi careto. Todos los mates locos.